Se ve como, so cute. Si, se ve muy coquete. Hoy vamos a hacer mi caja de San Valentín. Porque aquí va a ser donde voy a colectar todos los dulces que me van a dar. Y compramos stickers. Muchos mensajes como, I love you, XOXO, love kisses. Y aquí tiene muchos corazones estéticos. Y también algo de estos, miren. Estos son como 13. Ajá. Y esto es mi corazoncito. Sí, pero bien, miren, los vamos a compartir. So, nada más voy a hacer... Y como no me recordaba que mi caja era así como... Es que es como de terciopelo. Ajá. So, no me recordaba, entonces le tengo que poner el club. Para que peguen bien, ¿no? Sí. Ok, lo cual vas a abrir primero, ¿cuál vas a poner primero? Eh... O va a ser todo completo, así. ¿Cómo va a ser el plan? Bueno, nomás le voy a poner stickers. Ok. So... Va a ser como mix. Ok, pues hablamos de... So, voy a poner este primero, las palabras. Mira, qué bonitos son. Luego van a estar aquí. A ver si agarro en inglés, eh. Ok. Oh, mira. Lo que le voy a poner, I love you. Le voy a poner... Um... Hugs. Le voy a poner love. Le voy a poner... Este corazón. Y este... Este corazón. Este corazón. Este no le tengo que poner gudo, ¿sí? A ver, pues no sé. A ver, pues para darle. Ya. Ese se pegó bien. Mira. ¡Ah! 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 Y le quiero poner uno aquí en esta esquina. Que sea un poquito rojo, le voy a poner este. Este como por acá. Un poquito gold. Lo de arriba creo que ya, ¿no? Ya. Le voy a poner este como en el... A ver, a ver, ajá. ¿De medio? Pero como torcido, ¿no? Ah, no, vamos. Solo que quiero poner más de esto. Ajá. ¡Oh, sí! ¡Wow! Muy bien, miren. ¡Bello! Quiero poner uno así. Luego quiero poner... Quiero poner kisses. Pero aquí, ¿no? Quiero una aquí, ¿no? Ya. Así, ¿no? Ya. Ese lado yo creo que ya. Pero le quiero poner un poquito más de corazones chiquitos. Como este. Por acá. Y este. Acuérdate que te faltan todavía tres lados, ¿eh? Oh, ya. Que se vaya bien. Ok. Ahora uno de este. El otro lado uno de estos, ¿no? Así como este. Y este corazón por acá. ¡Oh! ¡Un beso, un beso! ¡Oh! Miren qué bonito le está quedando a Katie. Está haciendo la de estas. Ya le puso este de so sweet. En este le puso besos. Y muchos corazones. Y en este le puso siempre perfecto amor. Y aquí te amo. Y luego beso, beso. ¿A quién amas? ¿Eh? A mí. Un A. Buena respuesta. Ah, ya pensé que tenía los cuatro lados. No, falta uno. Lo puso como por acá. Más. 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 Dios. Entonces, acá del corazón que estaba al lado. Pensé que venía junto. Entonces, lo vamos a dejar a Lemia. Que lo va a ayudar a mi esposa, a mí, a hacerlo. Para que también tenga. Y, en la cajita de Katie, ya terminó. Siento que a Claudia le hace faltan como unos más grandes, mi amón. Sí. Mami dijo que le iba a ayudar a Mías o le deje muchos stickers ahí. Le dejó bastantes grandes y bonitos Miren, le dejó muchos Todavía para que ella termine el suyo A Sherlyn ya no le pidieron De esto en su escuela No sé si van a querer Que lleve o no, el año pasado todavía Les pidieron Quién sabe, a ver este año cómo les va Amor, a lo mejor sí le pidieron Pero no nos dijo No sé, a ver qué nos dicen, le voy a hablar mañana Y así quedó, miren Enséñale ahora sí los cuatro lados Quedó padre Sí le gustó, estaba bonita Se ve como so cute Sí, se ve muy coquete Los dejamos Con esos besos y abrazos En esa caja Sorpresa